Héroes reales, leyendas de verdad, menos yo, yo siempre fingiendo. ¡Alto, malvados! ¿Qué? ¡En la serie funcionaba! Escúchenme, por favor. Ahora mismo nuestro héroe, Pandi, lucha contra el rey de los alienígenas que han atacado nuestro planeta. Su rey es un ser fuerte y sin compasión, pero Pandi se enfrenta a él sin miedo. Toma 29. Habitantes de Nua, yo siempre os protegeré. ¡A todos! ¿Qué? ¡A todos! ¡A todos! ¡Maravilloso! Hemos terminado.